Separado nuevamente, Fernando Carrillo afronta una causa por abuso, ve a un hijo y no paga cuota. Si bien hace tan solo una semana que el Hotel de los Famosos regresó a la pantalla del 13 con la segunda temporada. Lo cierto es que el reality se comenzó a grabar allá por fines de octubre del pasado año. Y fue a poco de que los participantes se encerraran en la propiedad que se filtró información que comprometía al galán venezolano. Es que, al parecer, Fernando Carrillo resultó bastante toquietón con quienes eran sus compañeras de programa. Situación que, según informaron en su momento en toda la vida, el ciclo que conducía Viviana Saccone. Habría llegado a oídos de quien en ese entonces era su esposa y madre de sus hijos. A Gabriela Rodríguez, mujer con quien el actor volvió a ser padre recientemente de un niño a quien llamó Milo. No le cayó nada bien esos rumores que involucraron a su pareja y llegó a tomar la decisión de no ir a visitarlo un domingo, que era el día permitido por la protección. Sin dudas, la exposición y la distancia desgastaron el vínculo y llevaron a una crisis matrimonial que, según el propio Carrillo explicó en sus redes sociales, llevó al final de la relación. Haciéndose eco del posteo de Fernando, quien comunicó que está soltero nuevamente. Fernanda Iglesias reveló detalles comprometedores de la vida privada del galán. Me comuniqué con Margiolis Ramos y me dice que ellos tienen un hijo común y, desde 2017. No lo ve, comenzó la angelita y continuó, no paga la cuota alimentaria. No se hace cargo de nada. Esto está judicializado y no puede entrar a Estados Unidos porque es un delito penal no pagar la cuota alimentaria de los hijos. Tienen un hijo y desde 2017 no lo ve, no paga la cuota alimentaria. Esto está judicializado y no puede entrar a Estados Unidos, detalló la periodista. Finalmente, al aire del AM, Iglesias remató, tuvo una probation porque una empleada de un hotel lo acusó de abuso sexual. Ella dijo que él quiso besarla en la boca a la fuerza. Él dijo que se sometió a la probation porque no tenía ganas de que Estados Unidos encarcele a otro latino más. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.